¡Vamos, no! Y cuando un padre ya no esté, pues esa esencia de lo que sea, algo en especial o bueno, hay cositas que pasan de un padre a un hijo. Totalmente, quiero preguntarte algo, ¿en la vida personal sigues los pasos de tus papás o por qué decidiste ser actriz? A ver, cuéntame, ¿a quién le seguiste el juego? No, nada que ver, o sea, en mi familia no hay artistas, o bueno, sí hay, pero eran, digamos, mis abuelos eran de una generación donde no era tan normal ser artista y no era permitido, entonces, pero con los años fui descubriendo lo artistas que eran en el fondo, pero no, para nada, igual uno con los años también se va dando cuenta de esas cositas que uno tiene de sus papás que es inevitable. Totalmente, y creo que aquí el mensaje más bonito e importante es superar siempre a los maestros que son los papás, en este caso el alumno sí tiene que ser y así sucesivamente por generaciones. Así, y ser cada vez mejores, ¿no? Pues la evolución es una realidad, entonces cada vez, cada vez ser mejores personas. Eso me queda muy claro, familia, y tienen que tomar todo el ejemplo que les dice aquí, Patti, porque la bondad se tiene que nacer con ella y es creo que una de las cosas más importantes que tiene que haber dentro de una familia, ¿cierto? Absolutamente, es algo que hay que fomentar en la familia, agradecer y dar cada vez más la bondad, 100%. 100% familia, y con esta rica lluvia nos vamos, nos despedimos, mi querida Patti Bermúdez, gracias por estar con nosotros, bienvenida a tu casa. Gracias a ti, chao. Y los saludo con mucho cariño, quiero invitarlos a que no se pierdan este capítulo de como dice el dicho, que dice, de padres cantores, hijos jilgueros, por las estrellas, no se lo pierdan.